Me imagino poniendo un pie delante del otro, preocupándome de que estos zapatotes no me hagan tropezar. Espero, más que cualquier otra cosa, hoy día quiero pasarlo bien. Eso es lo más importante, y harlo todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Solera! Vocalmente, estás muy bien. Gracias. Tú crees como Joe Stone. Gracias. Tú crees que tú puedes, o sea, llegar a tener la misma actitud en el escenario que Joe Stone, si te dejamos pasar para la próxima etapa. Absolutamente, con unos tacos y la mitad de altos que estos. Ok. Porque tú sabes que eso es lo que te hace falta para de verdad, de verdad ser Joe Stone. Dicho eso, dicho eso, yo digo que sí pasas a la próxima etapa de Joe Stone. ¡Gracias! Gracias. Tienes un excelente voz, la verdad, es que tú eres el tipo de voz que a mí me gustan. Pastosita, tipo Jack, me encantaste. Absolutamente quiero que estés en este programa, por favor. Yo quiero deleitarme con tu voz. Y pasas a la siguiente etapa. La patita prima viene con él. Puede que tú en el camino te vayas arreglando, te vayas ajustando, estudiar por aquí y estudiar por allá. Pero cuando se nace con talento, eso es una cuestión que no se puede discutir. Usted canta perfecto, precioso, lindo, se parece bastante. Tiene razón, John. Tienes que tener la actitud de ella, pero te quiero felicitar. Creo que es una de las lindas voces que ha pasado hoy día con nuestro estudio. De todas maneras, pasas a la segunda etapa. ¡Gracias!